Aquí estamos en la Sociedad de Fomento de Ostende Santos. Lo recibimos en una jornada donde muchísima gente se acercó a renovar su DNI. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando esta jornada. Desde muy temprano estuvimos aquí alrededor de las 7 y media de la mañana aproximadamente, instalando los equipos y finalmente hemos logrado atender hasta este momento alrededor de 200 personas y aún tenemos todavía gente de la comunidad boliviana que requiere diferentes tipos de trámites. Estamos, principalmente, entregando trámites de cédulas de identidad a través del Servicio General de Identificación Personal. Luego estamos haciendo el empadronamiento que es permanente en el territorio argentino, en diferentes otros países del mundo, en nuestro país, a través del órgano electoral plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, para que cada uno de nuestros ciudadanos también pueda ejercer el derecho al voto en las elecciones generales y para eso hay un empadronamiento permanente en particular aquí en Argentina. ¿Aquellos que renuevan el DNI hoy ya están en condiciones de votar para las elecciones primarias y generales? Sí, principalmente para las elecciones generales en nuestro país. Entonces, estos documentos de las cédulas de identidad se están entregando principalmente a todos los ciudadanos que requieren para diferentes otros tipos de trámites, por ejemplo, para obtener el DNI, el documento argentino, o para hacer algún otro trámite que puedan requerir. Pero también estamos entregando certificados de nacimiento, estamos legalizando los certificados de nacimiento para que nuestros ciudadanos puedan tener también el derecho de obtener un trámite o de realizar un trámite ante ANSES. Y además estamos también realizando trámites de antecedentes policiales. De la misma manera estamos realizando dobles nacionalidades menores a niños de 12 años, es decir, de niños que han nacido aquí en Argentina de padres bolivianos. Ellos tienen derecho a tener la doble nacionalidad y ese trámite también lo estamos efectuando el día de hoy. Esperamos hasta finalizar la tarde alcanzar alrededor de 250 personas aproximadamente. Sabemos que no es suficiente el tiempo, el horario, para atender el requerimiento de la comunidad boliviana. En una próxima oportunidad vamos a estar viniendo y posiblemente nos quedemos alrededor de dos días para atender cualquier tipo de trámite que pueda requerir la comunidad boliviana aquí en Pinamar. Dos preguntas en una. ¿Tiene que ver con la cantidad de habitantes bolivianos que hay en la República Argentina y cuánta gente de la comunidad boliviana vive aquí en Pinamar? Tenemos algunos datos estimativos. Se dice que en toda la República Argentina supera el un millón de habitantes, de un millón de la población boliviana en toda la Argentina. De acuerdo al Censo 2010 de la Hermana República de Argentina, son 345.000 bolivianas y bolivianos. Y después, en el año 2017, solicité una información a Migraciones, donde finalmente me entregaron y me dicen que a partir del año 2004 hasta el 2017 existe 643.000 bolivianas y bolivianos entre temporarios y permanentes. Y dentro de nuestro padrón electoral, es decir, el empadronamiento que hemos efectuado hasta el pasado año, hemos llegado a 167.000 bolivianas y bolivianos en todo el territorio argentino. Pero también sabemos de que nuestra comunidad boliviana está muy dispersa, está en diferentes regiones de la Hermana República de Argentina. He tenido la posibilidad de visitar las 23 provincias donde tenemos bolivianos. Y con toda seguridad, este dato que nos da Migraciones de 643.000 bolivianos entre temporarios y permanentes, fácilmente debe superar el un millón de bolivianos que hay en todo el territorio argentino. Y en Pinamar estimamos que hay alrededor de unos 3.000, 4.000 ciudadanos bolivianos, aunque algunos estiman que es mucho mayor la población boliviana que está en Pinamar. Solo en Pinamar, porque en toda la costa argentina tenemos una gran población boliviana. Reitero, hay solamente algunos datos estimativos, no tenemos datos reales. Nosotros estamos ya planificando de tal manera que podamos tener datos reales a través de un acuerdo que se puedan suscribir los institutos nacionales de estadísticas de ambos países y de esa manera obtener información verídica de la población boliviana que tenemos en Argentina en particular.